Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarles, y bueno pues, ¡comenzamos! En esta ocasión voy a hablar acerca de una problemática que tienen algunas personas que requieren apoyo y no saben qué dato tienen que proporcionar a su consultor de historia familiar o su amigo o la persona que quiera ayudarles, para que sí puedan recibir esa ayuda remota. En esta ocasión les voy a enseñar cómo obtener el código de asistente o ayudante dentro de FamilySearch.org Para ello voy a ingresar como de costumbre con mi usuario y contraseña de FamilySearch.org Y listo, se desplegará como de costumbre la página de inicio principal y lo que ustedes van a tener que hacer es dar clic en su nombre de usuario en la parte superior derecha. Y dan clic en la primera opción titulada Configuración. Al llegar al apartado de Configuración, la primera pestaña que ustedes van a ver es la pestaña de Cuenta, que habla las características principales de su cuenta. Entre ellos, el primer dato destacado que ustedes van a tener que compartir a su consultor o la persona que le está ayudando en su historia familiar remotamente es el nombre de usuario. En este caso particular, esta cuenta me la prestó un amigo muy particular que le estoy ayudando en su investigación genealógica y con la autorización de él se las comparto. La pantalla, su nombre es Oscar Murillo. Necesitaría yo de él para poderle apoyar su nombre de usuario. Después de ello, hasta el final de la cuenta, en la parte de abajo, vamos a encontrar el código de acceso para el ayudante, el cual son cinco números o letras. Esto, que son una apilación entre caracteres y números, que son solo cinco dígitos, es el otro dato que yo necesitaría como ayudante o como consultor de historia familiar para poder ayudar a la persona. Y esos son los únicos dos datos que ustedes necesitarían proporcionar a su consultor o ayudante de historia familiar para que les pueda ayudar él remotamente mediante alguna de las herramientas que ya hemos visto en estos videos. No necesitan proporcionar información adicional, como fechas de nacimiento, como correo electrónico. Tampoco necesitan proporcionar de ninguna manera su contraseña o su password. Solo esos dos campos. Nombre de usuario y código de ayudante o de asistente. Cabe señalar de forma particular que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, si es que ya fueron registrados y aquí marcan como SÍ, ellos mediante su número de cédula de miembro viene derivada el código de acceso para el ayudante. De manera que el código de acceso al ayudante casi siempre por default son los últimos cinco dígitos de su número de cédula de miembro. Los cuales como código de acceso para el ayudante puede ser cambiado esos dígitos en cualquier momento cuando ellos gusten. Pero por default siempre son esos últimos cinco dígitos de su número de cédula de miembro. Ahora ya lo saben. De esta manera ustedes pueden obtener los datos necesarios que van a proporcionar a su consultor o ayudante de historia familiar para que puedan recibir soporte o ayuda remota. Experimenten estos datos, conservenlos ustedes a la mano y reciban toda la ayuda posible a través de la plataforma de familysearch.org. Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarles. Y bueno pues, hasta la próxima. Bye.